Ayer le informé que se incrementó un día más la jornada de vacunación en la ciudad de Puebla. Ayer se pusieron más de 2.000 dosis para habitantes de la zona metropolitana de Puebla. Al corte de esta mañana suman 166.456 dosis de vacunas aplicadas durante la semana pasada y comienzo de esta semana. Por cierto, se informó que Puebla ha recibido a lo largo de toda la pandemia 735.000 dosis multimarca para las distintas jornadas de vacunación que se han llevado a cabo a lo largo y ancho del estado de Puebla.